Ahí Andréita Solis ahí. Listo, chicas, buenas noches, gracias de verdad por esta invitación a poder compartir esta clase, esta sesión que hemos aprendido en estas últimas semanas desde la convención que lanzaron estos nuevos productos. De hecho, hay como todo un sistema, ¿verdad?, que Oterra lanzó para el sueño, que es justamente lo que vamos a ver, lo que hemos estado aprendiendo. Hay todo un e-book, un programa que podemos todos ser parte, todos los que somos miembros de Oterra. Y bueno, como por ahí ya comentó Vivi, mi nombre es Andréa Herrera. Yo soy miembro de Oterra hace cinco años aproximadamente, usando los aceites en mi estilo de vida, con mi familia. Y también soy asesora de bienestar, quiere decir que comparto estos aceites y este bienestar que nos transmite Oterra con todas las personas desde hace tres años aproximadamente. Yo, entre las cositas que por ahí he estado estudiando, una de ellas fue una certificación en hábitos saludables, entendiendo un poco más cómo estos hábitos, que no solo tienen que ver con la alimentación, aunque la alimentación es la base, pero estos hábitos que nosotros tenemos en el estilo de vida, influyen en nuestra salud y también estudié bioneuroemoción, que es una parte de cómo las emociones también influyen en nuestra salud. Entonces, un poquito de eso es lo que yo abordo, me gusta mucho estudiar, me encanta investigar, me encanta entender el porqué de las cosas. Bueno, es algo de lo que yo también les puedo transmitir el día de hoy en esta clase que vamos a ver. Algunas de las personas que ya son miembros de Oterra desde hace algún tiempo han podido ver que siempre, siempre, siempre compartimos esta pirámide de bienestar, que es la pirámide de bienestar que Oterra trabaja. Yo cuando tengo nuevos clientes siempre les digo, a veces llegamos a Oterra porque queremos una solución a algo que nos está sucediendo y a través de un aceite esencial podemos tener un alivio. Oterra, sin embargo, como Oterra y como nosotros asesores trabajamos en una pirámide, ¿verdad? Una pirámide es como un montón de eslabones que comprenden algo, ¿verdad? Y que si un eslabón se saca, por ahí se va desestabilizando esa pirámide. Entonces, es importante entender que la base para tener un mejor estilo de vida, obviamente siempre va a estar ligada a la nutrición y a la digestión. Ya se habla mucho de la microbiota y tenemos también toda una clase sobre eso. La parte de los alimentos, nada va a suplir eso, nada va a suplir los nutrientes. El tema de estar en movimiento, el tema del metabolismo, el ejercicio, el descanso y el manejo del estrés, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y el tema de los tóxicos, ¿no? Y quiero que sepan que igual Oterra aborda con diferentes soluciones naturales toda esta pirámide. Como ven, hay diferentes productos, suplementos, complementos a este estilo de vida, aceites esenciales, cosas que nosotros podemos incluir de manera natural en estos eslabones en nuestra salud. Pero importante siempre recordar eso. Al final del día, cuando nosotros queremos mejorar algo, no es una cosa, un aceite, un suplemento, un producto o un alimento. Realmente es un conjunto de cosas que nosotros hacemos para poder tener esta salud óptima. Y en este caso que vamos a hablar del sueño. Y creo que ya lo escuchamos por ahí. Las personas que ya tienen algún tiempo en nuestra comunidad saben las cosas que siempre hablamos y que todo tiene que ver con todo. A veces decimos, no, es que yo quiero algo que me ayude a dormir mejor. Y dime cuál es el mejor aceite para eso. O quiero algo que me ayude a bajar de peso, quiero algo que me ayude con el manejo del estrés. Y a veces vemos que primero un aceite tiene muchos abordajes porque las plantas tienen muchas propiedades, pero también que una cosa siempre va de la mano con otra. Cuando nosotros tenemos hábitos saludables, no solo mejoran nuestra calidad de sueño, sino todo en nuestro cuerpo. Ahora, esto es como los tres pilares básicos que nosotros necesitamos para dormir mejor. Yo le incluiría esto en la carga tóxica. Sin embargo, creo que ya está un poco como sobreentendida cuando decimos dormir mejor. Pero bueno, todos sabemos que comer mejor, mantenernos en movimiento y dormir. Y pareciera que dormir es como lo más fácil. Y todo el mundo, ahí está, chistes y memes relacionados con dormir. ¿Verdad? Pero hay dormir y dormir. Hay en tiempos, en horas, en calidad de cómo dormir. Y hay muchas personas que tienen trastornos del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño por un lado. Y otras personas que aún cuando lo concilian, tienen muchos despertares nocturnos o insomnio. ¿Verdad? O se despiertan y no pueden volverse a dormir. O se duermen durante varias horas o muchas horas. Y cuando se levantan, se levantan cansados. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con el sueño. Sin embargo, sabemos que estas son las tres cosas básicas si nosotros queremos mejorar nuestro sueño. ¿Y por qué necesitamos dormir? Esa es la pregunta del millón. Todos creo que, o sea, todos dicen sí, es importante dormir. Pero al mismo tiempo, no le damos prioridad al sueño. Siempre que decimos hay un montón de cosas. Por ejemplo, las personas que, no sé, somos mamás y que estamos todo el día con nuestros hijos. Y en la noche es cuando recién podemos hacer cosas, ¿verdad? Recién podemos ponernos a trabajar, recién podemos ponernos a ver una película, recién podemos, no sé, hacer un montón de cosas en la casa. Y le restamos horas a nuestro sueño porque estamos haciendo un montón de actividades. Muchas personas que trabajan en la noche, que dicen, no, es que yo soy más nocturna, que en la noche como que me prendo más, tengo más creatividad. O tenemos muchos eventos sociales, ¿verdad? Que son en la noche y que van sumando, van sumando, van sumando y lo que hace es que no estamos durmiendo las suficientes horas. Y quiere decir que no le estamos dando la prioridad al sueño. Y realmente el sueño es mucho más, o dormir bien es mucho más que al día siguiente levantarte cansado, ¿verdad? Cuando duermes poco, dices, no, es que me levanto con sueño, me levanto cansado. Pero es mucho más que eso dormir. Durante el sueño el cuerpo trabaja arduamente. Quiero que sepan que el cuerpo está trabajando en ese momento para reconstruirse y repararse a sí mismo. Decimos que en el sueño el cuerpo hace como un detox. Este detox que todo el mundo habla, eso está pasando durante el sueño. Un sueño inadecuado afecta lo que pensamos, cómo reaccionamos, cómo trabajamos, cómo aprendemos. Esta capacidad cognitiva, esta capacidad de concentrarnos, cómo nos relacionamos con los demás. A veces estamos muy irritables y a nivel físico en nuestra salud afecta nuestra parte hormonal, sobre todo en las mujeres, pero en los hombres también, en los niños, en el crecimiento, en el sistema reproductivo, todo. El sistema inmunológico, el metabolismo, por ejemplo, que está muy relacionado con el peso, con la masa muscular, la respuesta emocional. Todo, todo afecta el sueño porque en el sueño realmente nuestro cuerpo se está reparando de todo el día. Entonces, esto es un gráfico referencial que nos presentaron también en la Convención Condoterra para saber cuáles son los rangos de horas adecuados para dormir en base a ciertas edades. Y también sabiendo que, como decimos, el tema del sueño nos ayuda también al desarrollo y al crecimiento. Entonces, por ende, los niños, los bebés, los recién nacidos van a requerir muchas más horas de sueño porque ellos están en desarrollo. Entonces, aquí para que tengan una idea muy general, porque igual esto no define esto, nos da una idea, sin embargo, importa mucho la calidad, ¿no? Pero los recién nacidos necesitan entre 14 a 16 horas de sueño, los infantes de 12 a 14 horas de sueño, entre las edades de preescolar de 10 a 12 horas. Y así tampoco va variando mucho en la edad adulta. Necesitamos más o menos entre 8 a 10 horas de sueño y los adultos mayores entre también 8 a 10 horas de sueño, si no me equivoco. Entonces, esto es una referencia de cuánto es lo óptimo según este tema de la salud, ¿verdad? Pero la calidad del sueño es lo que más importa. Entonces, en Doterra hablamos mucho más allá de, también vamos a profundizar en qué aceites y este tema del sistema del sueño que ahora tenemos, es la higiene del sueño, que es un término que se utiliza para hablar un poco de los hábitos, de los comportamientos, de los factores medioambientales saludables que nos ayudan a dormir mejor. Que es esto que le llamamos a veces en los niños la rutina para dormir. Vamos a hacerle una rutina a los bebés para dormir y todos creemos que los bebés duerman toda la noche y hacemos todo, pues, ¿no? Que la luz, que el sonido, que el difusor, que le ponemos en la planta de los pies. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para mejorar esta higiene del sueño y que aborda la higiene del sueño. Uno de esos temas es la consistencia con la que nosotros dormimos y tiene que ver con el horario, con el rango de horario en que nosotros dormimos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces entre semana, por ejemplo, que tenemos ciertas obligaciones laborales o de estudios, nos levantamos a cierta hora y nos vamos a dormir a cierta hora. Más o menos tenemos los mismos horarios. Pero a veces pasa el fin de semana, ¿verdad? Y decimos, no, pues ya el fin de semana no tengo nada que hacer, entonces me voy a dormir hasta las 12 del día. O me voy a ir a la fiesta y me voy a quedar hasta las 4 de la mañana. Entonces, estamos variando drásticamente estos horarios de sueño, ¿verdad? Y aquí la consistencia se refiere a que mantengamos más o menos la misma ventana de tiempo. No tiene que ser una hora específica, no es que todos los días a las 10 de la noche, 10 de la noche, no. Pero sí más o menos un rango, ¿verdad? Dice aquí que un estudio sugirió que el sueño inconsistente, donde una persona se acuesta a horas inconsistentes o se despierta a diferentes horas todos los días, puede alterar el proceso del cuerpo de regular la inflamación durante el sueño. Y esto de regular la inflamación es como el cuerpo mantiene todos nuestros órganos saludables para nosotros poder atravesar todo lo que pasa en nuestro día. Tanto los alimentos que le damos, los productos que usamos y el estrés al que cargamos nuestro cuerpo. Todo eso nuestro cuerpo es capaz de regularlo si nosotros le damos las herramientas adecuadas. Otra parte que tiene que ver con la higiene del sueño es elegir el ambiente. Y esto tiene que ver con el entorno del sueño, como por ejemplo en nuestra habitación, sobre todo en nuestra habitación. La iluminación que nosotros usamos y hay toda una clase en la que nosotros explicamos cómo exponernos a la luz solar durante el día, es decir, a la luz natural durante el día, puede ayudar a la calidad de nuestro sueño en la noche. Entonces, desde que nosotros nos levantamos, estamos realmente preparándonos para dormir en la noche. Es importante poder exponernos a la luz natural durante el día. Hay muchas personas que trabajan en oficina durante todo el día encerrados y no tienen este acceso, ¿verdad? Tener la luz natural. Tenemos que buscar una forma de nosotros podernos exponer a esta luz del sol, a la luz solar. Y en la noche tenemos que empezar a atenuar, a bajar, a reducir la exposición a la luz artificial. La luz artificial tiene que ver con toda la luz eléctrica, todas las pantallas, todo lo que... Ya ahorita vamos a ver ese tema más específicamente. El tema del sonido también. Hay muchas personas que dicen, no, yo puedo dormir como sea. Yo puedo dormir, entre esas soy yo. Yo puedo dormir, en verdad, si hay una fiesta de mis vecinos y yo igual puedo dormir. Pero no es la misma calidad de tu sueño cuando tienes el sonido, no sonido, pues, ¿no? Que no tengas sonido en tu habitación. La temperatura de la habitación, ni mucho frío, ni mucho calor. La ropa adecuada para poder dormir. Ropa cómoda, fresca. No esta típica ropa que a veces nos queda apretada o nos hace dar calor, por ejemplo. Las sábanas, el colchón que utilizamos. Todo eso, todo eso es importante y es prioritario cuando hablamos del ambiente con el que nosotros nos preparamos para dormir, así como lo preparamos para los bebés. Y las pantallas que les hablaba hace un ratito es el tema de la exposición a la luz artificial. La luz artificial es la luz de los focos, ¿verdad? Por ejemplo, las lámparas, los focos que tenemos y también la luz de las pantallas, de los celulares, de las computadoras, que es la que se denomina la luz azul, ya que hay diferentes tipos de luces, de radiaciones. El sol mismo tiene diferentes tipos de luces. Sin embargo, esta es una luz artificial que lo que hace es que confunde a nuestro cuerpo, que nosotros tenemos algo que se llama el reloj biológico, ¿verdad? Que le llaman el ritmo circadiano, que es esto que regula el tema de la luz y el día y la noche. Cuando es de noche, nuestro cuerpo se prepara para dormir y cuando es de día, nuestro cuerpo se activa, se energiza para poder afrontar el día. Entonces, si nosotros estamos constantemente expuestos a luz artificial muy fuerte, estamos confundiendo nuestro cuerpo en el tema del día y la noche, ¿ya? El tema de la actividad física es básico. Yo creo que ya no es para ciertas personas. O sea, ya no es que, ah, ciertas personas deberían hacer actividad física y ciertas personas no. Realmente eso es mandatorio para todo el mundo. Es verdad que hay personas que tienen ciertas, quizás ciertas, no sé, patologías o lesiones, cosas muy específicas que tienen que verlo con su profesional de salud, pero no creo que exista alguien que no tenga beneficios al tener un movimiento diario. No significa que hay que ir a un gimnasio, pero sí significa que tenemos que mantenernos en actividad. Y hay diferentes tipos de ejercicios, como yo por aquí puse tipos de ejercicios, por ejemplo, de resistencia, de fortalecimiento, de equilibrio y de flexibilidad. Esos son como los cuatro tipos generales de ejercicios que nosotros como personas necesitamos. Porque necesitamos tanto el tema de resistencia por nuestra salud cardiovascular, que le llaman cardio a veces, son diferentes ejercicios. Hay otros que son de fortalecimiento, que se utiliza algún tipo de peso, y eso es lo que nos ayuda en la masa muscular. A partir de los 40 años, las personas empezamos a perder masa muscular, alrededor del 3% anual. Entonces, llegamos a una edad adulta mayor en la cual nos queda muy poquita masa muscular si no la hemos estado fortaleciendo con diferentes ejercicios que tengan que ver con el peso. Y el tema del equilibrio y la flexibilidad de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, importantísimo. Pero para mejorar la calidad del sueño, es importante que tengamos actividad física. Recomendable actividad física de resistencia, de fortalecimiento, que sea en el día. En el día, porque es compatible con nuestro reloj interno, estamos como activando nuestro cuerpo. Y en la noche, evitar el ejercicio que sea muy intenso. No significa que no vamos a hacer ejercicio. Por ejemplo, es muy recomendado en la noche poder hacer una caminata. Cuando cenamos, ¿verdad? Que se recomienda que ya vamos a hablar de la comida, pero no cenar tan tarde. Y poder hacer una pequeña caminata de unos 20 minutos, 30 minutos, antes de irnos a dormir. Eso va a favorecer un montón que nosotros podamos descansar mejor. El tema de los estimulantes, las bebidas estimulantes sobre todo, que tiene que ver con la cafeína. Pero hay un montón de bebidas, ¿no? Especialmente el café. Estos estimulantes pueden alterar el equilibrio natural entre nuestro sueño y vigilia, que es nuestro reloj biológico. Y aunque a veces no lo sintamos, a veces decimos, no, a mí no me hacen nada el café. Yo igual me puedo tomar un café a las 6 de la tarde, igual duermo súper bien. Igual sí tiene que ver. O sea, sí va a afectar de alguna forma, aunque nosotros no lo notemos a simple vista. Obviamente hay otras personas mucho más sensibles. Se recomienda, de hecho, evitar todo tipo de estimulantes a partir del mediodía. El tema de la comida. Es importante saber por qué no debemos comer demasiado tarde o demasiado pesado y picante en la noche, porque podemos provocar molestias digestivas, acidez estomacal. Y sobre todo porque cuando nosotros comemos, obviamente nuestro sistema digestivo va a ser el proceso de digestión. Es un trabajo adicional. Y cuando nosotros vamos a descansar, lo que queremos es que nuestros sistemas estén calmados y relajados. Entonces, si nosotros le estamos dando un procesamiento de comida muy pesada en la noche, obviamente va a interferir en esa calidad de nuestro sueño. Usar aceites esenciales, que es parte de nuestras herramientas, las herramientas que tenemos nosotros aquí en nuestra comunidad, para saber cómo funcionan los aceites esenciales, por ejemplo, en la vía aromática, cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, esto que algunas personas estuvimos haciendo al inicio de la clase, que era ponernos, por ejemplo, una gota del aceite en nuestra mano, frotar y hacer estos ejercicios de respiración profunda. Este respirar profundamente, pausadamente, conscientemente hace que nuestra mente se calme de estos pensamientos. Y los compuestos, las moléculas que tienen los aceites esenciales, que son compuestos naturales, están yendo a nuestro cerebro, a la parte del sistema límbico, donde se regulan las emociones, donde se regulan los recuerdos. Todo esto va a influir en que esos pensamientos, que a veces nos pasa mucho que pensamos demasiadas cosas antes de ir a dormir. Es como, no hice esto, mañana tengo que hacer aquello, o me falta lo de acá, o qué va a pasar en este proyecto que estoy haciendo, o mañana en la escuela, o un montón de cosas. Entonces, lo que va a hacer el aceite esencial es que va a tener este efecto relajante, calmante, para promover el sueño. Y cuando pasa eso, el cerebro desarrolla como ciertos, se le llaman neurotransmisores, ¿no? Que están como generando nuevos conocimientos, por llamarlo de alguna forma, en el que toma este aroma y dice, ok, cada vez que esta persona usa la lavanda, por ejemplo, es porque es momento de relajarse y calmarse. Es para dormir. Entonces, es como que el cerebro aprende esta rutina que le estamos haciendo. Y si nosotros siempre hacemos eso, cada vez que nosotros usemos la lavanda, nuestro cerebro va a entender que nos estemos preparando para el sueño y nos va a ayudar mucho más rápido a relajarnos. Es algo que le llamamos como anclaje emocional. Tomamos eso para anclarlos, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos como ciertos aromas florales, por ejemplo, como la lavanda o la manzanilla romana o el hilán-hilán o el geranio, que son flores. O también aromas que son de árboles, como el cedro o el sándalo o el incienso, que los árboles también son relajantes y calmantes. Estos aceites o estas combinaciones nos pueden ayudar mucho a relajar. Ahora les voy a mostrar un poquito y les voy a hablar un poquito sobre la mezcla Serenity, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy con respecto a las nuevas investigaciones que sacó Doterra con respecto a esta mezcla. Ya primero, la mezcla Serenity se llama Serenity, pero es una mezcla de varias plantas. Entre ellas tiene lavanda. Ya vamos a ver lo que tiene. Y es una mezcla patentada de Doterra, que lo que nos ayuda es a crear una experiencia aromática única, poderosa y efectiva. Muy efectiva porque está comprobada con estudios clínicos. Y su aroma es relajante, lo que hace es que tengamos una atmósfera tranquila y apacible. Es perfecta para una rutina nocturna. Por eso se llama como Serenity, es serenidad, ¿verdad? Y aquí podemos ver un poquito de la ficha de este aceite. Lo que ya les dije de que promueve un aroma calmante y relajante. Y qué plantas tiene esta mezcla. Tiene lavanda. Estos aceites son aceites esenciales puros. Ya vamos a hablar de la pureza, pero lo que quiero decir es que no están rebajados, no están mezclados. Son aceites esenciales puros que tienen lavanda, tiene cedro, que es una madera, cilantro, hilang-hilang, mejorana, manzanilla romana, betiber, que también es un aceite perfecto para relajar, sándalo, haba tonka y absoluto de vainilla, que también es un aroma que promueve la relajación. Y me gusta bastante entender también el abastecimiento que tienen estas plantas. Muchos de los aceites que están dentro de la mezcla Serenity son obtenidos de Bulgaria, de los agricultores de Bulgaria. Y esto tiene que ver mucho con algo que Doterra le llama el abastecimiento con impacto. Cómo Doterra además apoya y tiene un comercio justo con estas comunidades que están en estos lugares donde se extraen las plantas. Y cómo esa extracción de esas plantas en esos lugares específicos influye en la composición química natural que tiene el aceite esencial. Eso es importante y ya le voy a profundizar en el tema de la pureza. Este aceite, esta mezcla, se puede usar aromáticamente. Es decir, yo lo puedo poner en un difusor para ponerla antes de dormir y me la puedo poner tópicamente en mi piel. Aquí están unos ejemplos. Me lo puedo, por ejemplo, aplicar en el pecho, en la planta de los pies, en la nuca. Puedo hacer esto que hice de inhalarlo directo de mis manos. Y también puedo agregarlo en mi baño. Hay diferentes formas en cómo yo podría agregarlo. Puedo agregarlo en un jabón líquido, por ejemplo, y obtener esa experiencia relajante también si yo me doy un baño antes de dormir. Existe también adicional de Serenity, las cápsulas blandas que tienen, que son de esta misma mezcla, pero no son exactamente las mismas plantas que tiene el aceite esencial. Dentro de los ingredientes que tiene está la lavanda, pero también está un componente que se llama L-teanina, que es un antioxidante. Ustedes lo pueden investigar un poquito en Google. Estuve yo leyendo un poco sobre esto. Este antioxidante tiene que ver mucho con procesos de calma, relajación, por ejemplo, en estados de ansiedad. Mucho ayuda a calmar esto de aquí. Ayuda mucho con temas de depresión. Y es como que apoya el tema de la producción de melatonina natural del cuerpo. No es melatonina, pero puede apoyar a producir esa melatonina naturalmente. También, además, doTERRA tiene una mezcla de un extracto que es patentado por doTERRA, que tiene cereza ácida, bálsamo de limón, pasiflora y manzanilla alemana. Que es exclusiva de esta mezcla de cápsulas blandas que tiene Serenity. Entonces, como pueden ver, no es exactamente la misma que el aceite. Se complementa con el aceite. Entonces, estas cápsulas están enfocadas en aliviar el insomnio ocasional, promover la relajación y el sueño saludables, fomentar el sueño reparador. Quiere decir, este sueño reparador es poder sentir que descansamos. Que al día siguiente yo me levanto no somnoliento, me levanto como que descansé realmente. Yo estoy con la energía. Calma el sistema nervioso y ayuda a reducir el estrés. Y yo puedo tomarme de una a dos cápsulas blandas antes de dormir. Eso es lo que ayuda con el tema de las cápsulas. Y esto que es como lo que todo el mundo quería ver también, la innovación que sacó Doterra, que sacó esta barrita. Es una barra, ¿verdad? Es un stick, una barra. Que tiene además de diferentes extractos como la lavanda, todo lo que tiene ya Serenity, el aceite, ¿verdad? Son las mismas plantas, pero tiene además valeriana. El extracto de la raíz de valeriana, que es pura. Todo lo que ofrece Doterra, todo es puro. Todo son las plantas. No es fragancias sintéticas creadas como usualmente encontramos, por ejemplo, la valeriana comercialmente. Es un extracto sintético que han creado. Entonces está libre de tóxicos, de parabenos, talatos, fragancias. Todo lo que tenga que ver con toxicidad no es grasoso. Y lo que tiene de innovador también es que es muy sencillo de aplicar, ¿verdad? O sea, es una barrita. Yo me la puedo fácilmente aplicar, por ejemplo, en los puntos de pulso, en las muñecas, en la nuca, en el pecho. Me lo puedo aplicar en la planta de los pies. Y me va a ayudar a relajar y a promover este sueño reparador. Y el sistema completo de tres pasos de Doterra nos presentó unos estudios que no están en esta presentación, pero un poco de evaluando cómo funcionaban estos productos. Primero por separado y luego juntos, ¿no? Y que, por ejemplo, evaluó ciertas cosas. Uno era cómo la rapidez por lo que las personas podían conciliar el sueño. Otra era el tema de sentirse descansado durante la noche. Otra era la reducción de los despertares nocturnos. Entonces, obviamente, se vio que utilizando el sistema completo, es decir, los tres pasos. Son como tres pasos, ¿no? Con la mezcla Serenity en aceite, yo puedo usarlo en un difusor, por ejemplo, antes de dormir. ¿Qué se recomienda? Ponerlo unos 30 minutos antes de que yo me voy a dormir. Yo ya tengo prendido mi difusor en la habitación. Y toda la habitación ya está ambientada con la mezcla. La segunda cosa que puedo hacer también, unos 30 minutos antes de dormir, es tomarme una o dos cápsulas de Serenity, cápsulas, y justo cuando ya me voy a acostar, ¿verdad? Ya estoy en la cama, empezar a aplicar la barrita con valería. Eso es cómo sería el proceso para poder tener este descanso reparador. Perdón, creo que se prendió el micrófono por ahí. Otra cosita que nos mostraron súper lindo, que también yo lo había probado, es el tema de las mascotas. Vivi, no sé si me puedes llevar por ahí con un micrófono que está prendido. Exactamente. Y colaborarles. Es clara, Monserrate. Claro, ayúdanos con tu micrófono, por favor. Y Blanca también, me sale. Ya, gracias. El tema de las mascotas, ¿verdad? Hay muchas personas, tienen mascotas en su hogar, sean gatitos o perritos, y Serenity, y Lavanda también, pero Serenity es una excelente mezcla para que nosotros podamos usar con las mascotas. Nosotros podemos difundir este aceite esencial, o también podemos aplicar tópicamente, por ejemplo, en las patitas, o también en la parte como del lomo de los perritos. Pero el uso siempre, el uso más seguro que tienen los aceites esenciales es el uso aromático. Y no se necesita usar tantas gotas, solo tres o cuatro gotas en un difusor, nosotros podemos difundir en una habitación. ¿Qué cosas tenemos que tener precaución? Que obviamente el difusor esté en un lugar seguro, donde el perrito no lo pueda voltear, no lo pueda hacer caer. También que podamos dejar la puerta abierta por si la mascota quiere salir, porque a veces puede ser que para nosotros el aroma esté bien, pero para ellos, ellos tienen estos sensores olfativos mucho más desarrollados. Entonces, sí es importante poderle dar espacio a las mascotas para que puedan salir de una habitación si es que está para ellos muy fuerte. Y también hay aceites esenciales que no son aptos para las mascotas. Y tenemos todo un e-book y un manual y hemos tenido clases con veterinarios para aprender más al respecto, pero siempre asesórense bien antes de usar los aceites. Lo que sí les puedo decir es que Serenity y Lavanda son de los aceites más seguros para las mascotas. Y obviamente que tienen este efecto relajante y calmante. Este es el libro electrónico, el e-book que les comentaba Vivi al inicio, que ustedes pueden descargarlo. Aquí pueden hacerle una captura de pantalla o pueden tomarle una fotito a este código QR. De todas maneras, creo que se los podemos hacer llegar el link por los grupos de WhatsApp. En este e-book podemos aprender un poco más sobre los aceites y también hay un programa que ya les he mencionado antes que es gratuito. Tiene subtítulos en español para poder aprender sobre el sistema del sueño, pero también cómo funciona el tema del sueño. Aquí hemos abordado como ligeramente ciertas cosas, ¿verdad? Sobre la higiene del sueño, sobre todo qué es lo que promovemos, pero hay cómo profundizar un poco más en cómo funciona el cuerpo para promover nuestro sueño, la melatonina, que muchas personas creo que tienen esas preguntas. Entonces sí les recomiendo mucho que tomen ese curso y descarguen el libro, ¿ya? Y esto que DoTerra tiene, que es la diferencia realmente que hace que los aceites esenciales de DoTerra tengan una eficacia, o sea, que quiere decir que funcionan realmente, es por la certificación que tenemos, certificación de pureza total garantizada. Y dentro de los valores de la compañía, este tema de la pureza, como vemos por aquí, es como todo dentro de la compañía está enfocado en la pureza, o sea, las prácticas de negocio que tiene DoTerra, las prácticas comerciales con los agricultores, la parte social, que cómo impacta DoTerra en las comunidades, y obviamente la calidad de los productos. Todos los productos tienen el tema de la pureza detrás y cómo DoTerra garantiza el tema de la pureza a través de un montón de estudios y un montón de pruebas de calidad para decirme que, por ejemplo, este serenite que yo tengo aquí no ha sido adulterado, viene específicamente de la planta, no hay tóxicos, no hay residuos de plantas que han sido rociadas con pesticidas, no está rebajado con otro aceite, no está mezclado con compuestos sintéticos, es decir, es 100% natural y es mucho más que orgánico, por ejemplo. Y esto, al final, lo que hace es que yo puedo realmente estar seguro que si lo que estoy consumiendo, lo que me estoy aplicando, es algo que va a funcionar, es algo que si yo soy constante, porque hay personas que obviamente, por ejemplo, tienen un trastorno del sueño que llevan muchos años, ¿ya? Y es importante evaluar todos los factores que acabamos de ver en la higiene del sueño, pero va mucho más allá. Probablemente, hasta un tema médico, acompañarnos de los, de estos personas profesionales de la salud que vayan, que vayan de la mano con lo que nosotros estamos buscando. Yo estoy segura que todas las personas que están conectadas hoy aquí es porque están buscando temas más naturales. ¿Cómo cuidar su salud de manera más natural? ¿Cómo promover un sueño de manera más natural? Si ustedes van a las farmacias, van a los supermercados, van a encontrar un montón de productos, porque este tema del trastorno del sueño está cada vez más, más grande en todos los países del mundo. En tema de Estados Unidos, por ejemplo, es un tema muy, muy fuerte. Entonces, existen suplementos y medicamentos y todo relacionado, por ejemplo, a la melatonina, que ya todo el mundo dice, ay, voy a comprar melatonina para mí mejor, me voy a comprar, bueno, no me acuerdo, hay una planta que viene de una, como de una droga, ¿no? Que dices, ok, esto yo he escuchado que promueve el sueño y me voy a comprar esto y me voy a comprar lo de acá. Y realmente, primero que no sabemos si eso está regulado, si eso es realmente lo que dice que es, si es natural y qué hay detrás realmente de esa composición, de esa composición de química o natural, no sabemos qué hay, qué hay ahí, si es puro, si no es puro, si está regulado, cuál es la dosis, si está mezclado. Yo he visto en la farmacia suplementos de supuestamente melatonina que tienen un montón de aceites hidrogenados y algo ahí de melatonina, ¿no? Entonces, o, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro compuesto que mucha gente lo compra así, a libre demanda. Entonces, es importante entender eso, que una cosa no nos va a solucionar un problema de años así de la noche a la mañana, que es un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué está pasando, por qué, desde cuándo tenemos esos trastornos del sueño o desde cuándo nos sentimos así y queremos hacer cambios. Eso es parte de la misión que tenemos nosotros como distribuidores independientes en doterra también, que es poder, le llamamos empoderar a las personas. ¿Qué significa empoderar? Que cada persona pueda tomar decisiones, ya que es verdad que la televisión, la publicidad, el doctor tal o el doctor cual me dice cosas. Han visto, si ustedes siguen en redes sociales a doctores, a veces dicen un doctor dice una cosa, el otro dice otra, el otro me recomienda que coma lo de acá, el otro me dice que eso es malo y es realmente como un shampoo de confusión que tenemos las personas. Pero si nosotros empezamos primero a tomar decisiones más conscientes, elegimos un producto, lo empezamos a usar, entendemos un poco qué es lo que estamos haciendo y empezamos a tener estos hábitos que son micro hábitos realmente. Son cosas muy sencillas, solo que no, a veces no le damos la prioridad, no nos comprometemos no nos comprometemos a apagar las luces en nuestra habitación, no nos comprometemos a irnos a la cama de manera consistente a ciertas horas, no nos comprometemos a dejar nuestro celular. El tema de las pantallas es algo que afecta mucho más allá que el sueño, afecta incluso las relaciones humanas, ¿verdad? Si tenemos una pareja y cada uno está con su celular, imagínense en qué momento hay esta interacción de pareja o esta interacción con nuestros hijos y estamos todo el tiempo con las pantallas y el tema de la, creo que es la dopamina o esto que se genera, esta hormona que se genera cada vez que recibimos notificaciones en nuestro celular y que necesitamos como que más, más, más de esto, ¿ya? Entonces nosotros como adultos conscientes tenemos que tomar estas decisiones, decir, ok, a tal hora o en tales momentos voy a dejar las pantallas, por ejemplo, en la hora de la comida y voy a comer más conscientemente, en la hora que me voy a dormir, hasta cierta hora voy a revisar mi celular y luego lo voy a dejar y por ejemplo cosas como poner el celular en modo avión es una de las cosas que se recomienda como parte de la higiene del sueño, ya porque todos estos campos electromagnéticos, el wifi y todo también afecta la calidad de nuestro sueño y les invito un poquito a que indaguen más sobre eso porque es un tema que no se habla mucho pero está muy estudiado, hay muchas personas que hacen sobre eso y que recomiendan apagar un montón de cosas entre ellas obviamente desconectar los televisores y la red wifi sobre todo cuando estamos durmiendo, cuando estamos durmiendo es cuando nos vemos mucho más afectados porque nuestro cuerpo se está reparando y nosotros en qué momento le damos esta oportunidad a que se desintoxique de tantas cosas, ahí es cuando dormimos, cuando realmente estamos digamos que conscientes en nuestro sueño, entonces les invito un poco a que evalúen esos microhábitos y obviamente incorporen estos tres pasos que Doctora nos está dando que está comprobado que está estudiado, muchas veces decimos no ya, pero muéstrame todos los estudios científicos, pruébalo, prueba si funciona en ti, prueba cómo te va, cómo te sientes, sé consistente en los hábitos que también estás incluyendo y bueno, yo creo que todos los que hemos dormido con un difusor sabemos lo que eso significa, cómo se siente diferente cuando duermes con el difusor y también los aromas, o sea, cómo el aroma del aceite esencial puede influir tanto en tu parte emocional. Creo que por aquí tenía una última cosita que es el tema de nosotros como distribuidores independientes, las personas que estamos aquí asesorándolos, primero que sepan que somos personas que tratamos de prepararnos, de dar lo mejor de nosotros, no todas las personas son profesionales de la salud aquí o han estudiado ciertas cosas, pero sí que Doterra nos da un montón de documentación y además soporte, tenemos un soporte de producto, soporte médico, en la parte ya cuando hablamos de temas de salud y de enfermedades, Doterra tiene un departamento de soporte médico en el que nosotros podemos preguntar cosas, por ejemplo, cómo ciertos compuestos los aceites esenciales pueden no sé, tener alguna reacción con ciertos medicamentos, entonces eso es importante evaluar antes de que yo pueda usar un aceite esencial, sobre todo si es que lo voy a ingerir, ¿verdad? En la vía aromática es mucho más suave el tema y estas son algunas maneras que nosotros podemos ahorrar cuando compramos nuestros productos, por ejemplo, la línea Serenity actualmente solo está en Estados Unidos, solo el aceite esencial de Serenity lo tenemos en Ecuador, los que están en Ecuador, pero el resto de cosas están en Estados Unidos, entonces nosotros obviamente con nuestra membresía tenemos un precio especial del 25% menor al precio normal, el precio regular de los productos. Otra cosa es que en Estados Unidos hay como una promoción que tienen de envío gratuito cuando hacemos pedidos de 100 puntos o más, hay un regalo gratis por pedidos de 125 puntos en un programa de recompensas que tenemos que ya les voy a mostrar y en Doterra de Estados Unidos también tenemos algo que se llama Dólares Doterra que es un programa cuando tú refieres a una persona Doterra y que aunque en Ecuador y otros países no lo tengamos aún es siempre que tenemos referidos personas que ustedes conozcan que también quieren beneficiarse de estos productos siempre podemos dar algo a nuestros clientes por esas referencias entonces existe este programa que para mí este programa es increíble porque a mí me permite tener productos gratis y a quién no quiere tener productos gratis entonces cada vez que quieres hacer una compra es un programa de recompensas por lealtad es de compras mensuales por ejemplo si estás usando ciertos aceites que los aceites duran un montón por si acaso o sea si te duran más de un mes pero hay ciertos productos que puedes estar usando como los suplementos el Lifelong Vitality Pack que es el paquete de suplementación de nutrientes de minerales de vitaminas por ejemplo si estás usando no sé la pasta de dientes desodorante shampoo hay un montón de productos que tienen que ver con la reducción de los tóxicos y quieres constantemente hacer compras con doterra yo digo es como suplir un poco lo que compro en el supermercado y comprar lo mejor con doterra yo voy a tener cosas adicionales como puntos por ejemplo tengo puntos para cargar productos gratis y todos los meses un producto gratis y eso eso no sé si alguien por ahí tiene preguntas muchas gracias por estar aquí a ver por aquí veo una pregunta que dice ¿cuál de los aceites esenciales tiene mayor efecto relajante copa y o serenity son diferentes como yo les dije hace un rato cada aceite tiene una composición química diferente copa y va es una resina de un árbol que tiene efectos sobre el sistema nervioso y tiene apoyo en algunos sistemas de tu cuerpo en el sistema digestivo en el sistema cardiovascular inmunológico respiratorio es diferente es diferente y de hecho se complementan yo en lo personal mis favoritos o mi rutina o las que uso diariamente es copa y va incienso y uno de los relajantes para la noche que puede ser serenity puede ser lavanda de hecho les recomiendo mucho si ustedes tienen serenity pueden mezclar en el difusor serenity con breathe o serenity con menta unas dos gotitas de cada uno o tres gotitas de cada uno en el difusor y para mí eso es una de las mezclas más increíbles porque por un lado breathe o menta te ayuda a respirar abrir vías respiratorias y por el lado de serenity o lavanda te ayuda a relajar entonces para mí ese sueño así con esos dos es mi mejor opción pero hay muchas otras personas que tienen otros favoritos ¿ya? entonces es diferente y tienen que ir evaluando cómo les va mejor a ustedes por ahí tengo alguien que me decía que el ilan ilan es su aceite favorito para dormir entonces son diferentes simplemente ahí vi que compartieron en el chat el ebook para que lo puedan descargar el entrenamiento que es súper sencillo es una página que se llama training.terra.com y ahí van a encontrar diferentes entrenamientos no solo el de el de el sistema de sueño sino que van a encontrar también por ejemplo el de la microbiota que recientemente vimos el de MetaPower que es para apoyar el metabolismo y hay un montón eso no sé si alguien más tiene alguna pregunta o Vivi quieras comentarnos algo muchas gracias chicas por conectarse gracias gracias Carito que las veo por aquí Julita André muchas gracias André gracias a todos por conectarse y bueno esperamos que hayan podido disfrutar de esta clase como yo gracias mi André gracias gracias chicas linda noche descansen y vayan a hacer su rutina gracias 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 tchau Gracias.